Hola, y bienvenidos a este nuevo video. Por cierto, alerta de spoilers. Bueno, no se que mas decir. Como ya se habrán dado cuenta, el capitulo 10 de Piggybook 2 ya salio, y si, hay nueva informacion sobre la trama que nos ayude a complementaros a ver nuevas cosas de la misma. Solo que hay algo nuevo en este capitulo que seguramente sorprendio a todos. Como pueden ver ahora mismo, el cual, es un personaje que estamos viendo por primera vez ahora mismo, solo que, este mismo personaje nos estuvo siguiendo durante toda la trama entera de Piggy, nos siguió desde el capitulo 1, hasta el 12 del book 1, y desde el 2, hasta el mas reciente. Al igual que también ser el responsable cosas que ocurrieron de manera sospechosa, y de los ojos que nos seguían. Tenemos mucha información que analizar y explicar ahora mismo, así que siéntate cómodo, y trae tus palomitas porque ya empezamos. Pero antes, les explicaré como conseguir el que es el final donde se nos aparece este personaje, y no, no voy a estar hablando por 5 minutos explicando detalladamente esto, así que lo resumiré rápidamente. Elige el capitulo 6, rescata a todos, saca el final salvador. Luego reinicia el juego, dale al play, elige el capitulo 10, espera a que esta cinemática termine, sal del cuarto, ve a otro cuarto, encuentra la llave azul, abre la puerta azul, encuentra la llave roja, abre la puerta roja, la misma cosa con la llave verde, resuelve un puzzle, escapa del bot, te quedas en una trampa, enfrentate a un camper, esquívalo, quita los tablones, te mata, dale al play otra vez, haz todo el proceso de nuevo, consigue la llave blanca, abre la puerta, escapa y chao. Espero que esta basura de tutorial les haya servido. Una vez ya les explique esto, pasemos a hablar un poco de lo que trata el capitulo, para luego leer las notas. Después de que nosotros encontremos a Tigri y lo dejemos ir, nos encontraremos con Kona quien es el responsable de crear el robot de seguridad para el centro comercial. Este nos dice que hay una salida, nosotros iremos abajo junto a Robby para así poder desbloquear la salida e ir con seguridad al exterior, a la vez de que nosotros escapamos de Spinella, quien es una araña. Este será nuestro objetivo principal del capitulo. Ahora que ya sabemos esto, veamos las notas de este capitulo. Se pudo encontrar un total de 7 notas gracias a la ayuda de Hugo, pero en caso de que hayan más notas, háganmelo saber en los comentarios. Bueno, estaremos leyendo cada nota para luego analizar el mensaje que tiene, así que estén atentos. En la primera nota, se nos dice esto. Parece que se ha excavado accidentalmente en un sitio histórico, dos veces. Bueno, espero que el gobierno no se entere. Robby fue uno de los prototipos anteriores. Se metió en problemas, en muchos problemas. Era vergonzoso en público. Ahora, no podría pedir por un mejor amigo. Ahora, las cosas naranjas. No tengo nada. Son muy diferentes entre sí, como muy diferentes. En el parpadeo de un ojo, ellos pueden viajar grandes distancias. Normalmente pueden ser vistas en paquetes. Dicen que puedes notar mucho de alguien con simplemente mirarla. Después de revisar los registros personales de muchas personas, puedo concluir de que el verde significa que fueron muy independientes. Nuestras bombas muestran muy poca efectividad contra las hordas que se acercan. La planta eco ha estado callada. Pero debemos de esperar nuestras órdenes y esperar por una señal. No se encontró al paciente cero. Sin embargo, hemos localizado a uno de los primeros sujetos a los que se le ha administrado la poción. Debemos de actuar rápido mientras la muestra sigue siendo pura. Ahora que ya leímos las notas, es tiempo de ver qué mensaje tienen, pero antes, recordemos que estos mensajes fueron escritos por dos personas diferentes, quienes son Kona, y un personaje misterioso que posiblemente sea un soldado o un científico. Esto se debe a la fuente de texto que utilizan, y a la letra que ponen al final de sus mensajes. Así para entender esto mejor, analicemos las notas de Kona primero. Esta primera nota explica de que Kona ha estado excavando para así poder construir el laboratorio que podemos ver al jugar el capítulo, solo que accidentalmente encontró otro sitio histórico, el cual es el templo que también vemos en el capítulo. En esta segunda nota, se puede ver una nota en la que se menciona a Robby y las cosas que éste hacía antes de la infección, y ahora, se ha convertido en la que posiblemente sea la única compañía de Kona. En la tercera nota, Kona habla sobre unas cosas naranjas, las cuales, al parecer viajan largas distancias en poco tiempo. Lo más posible de lo que esté hablando sean los ojos de la insolencia, ya que aparecen en zonas secretas, y si es así, entonces posiblemente ya sabemos la función de estos ojos. La cuarta nota, habla sobre los infectados. Kona al ver los registros personales de cada infectado, se dio cuenta que todos los que tienen un ojo verde, han sido independientes. Esto claramente nos lleva al tema al color de ojos de los infectados, ya que como se dijo, cada color que lleva cada infectado es diferente, y una persona al infectarse, tendrán un diferente color dependiendo de cómo es que fueron en su vida pasada. En esta última nota de Kona, se puede ver de que son instrucciones para poder resolver el puzzle y abrir la puerta al exterior. Ahora que ya hemos visto el mensaje de las notas de Kona, es tiempo de leer y analizar el resto de las notas, las cuales, están escritas por un anónimo. En la primera nota escrita por este, se menciona de no se pudo encontrar al paciente cero de la infección, pero de que sí se pudo encontrar a uno de los primeros sujetos a quienes se les administro la poción. Recordemos de que el que escribió esta nota, es el mismo del que escribió esta misma nota, donde se habla que se tiene que encontrar al paciente cero. Al parecer, la cura sí está siendo desarrollada, pero parece que están teniendo algunas dificultades en hacerla. La segunda nota, se nos cuenta de que los bombardeos hacia las hordas de los infectados no está siendo muy efectiva, además de que se nos dice de que la planta eco ha estado callada desde hace tiempo. Como pudimos ver en la cinemática final del capítulo anterior, hemos visto el bombardeo intenso que había en la zona, y esto era para mantener a raya a los infectados que venían, solo que no está resultando ser efectiva. Y con lo de la planta, creo que ya ustedes saben el por qué la planta no responde a los mensajes de la base militar. Ahora que ya hemos visto los mensajes de las notas, haber analizado su mensaje y conseguir información que nos pueda servir, es tiempo de ver la cinemática final del capítulo. Esperen. No me siento bien. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Bú? ¿Bunny? No. Esto es un truco, sé que no es real. Estas alucinaciones deben de parar. Sal de mi cabeza, sal de mi cabeza. Al fin, estás despierto. No, no estoy escuchando nada. No eres real. Déjame en paz, estoy cansado de estos trucos. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Qué eres tú? Dime, ¿reconoces esto? Sí, las alcantirillas de la escuela. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué tal esto? Estamos en recuerdos. No es la primera vez que vienes aquí. La planta. ¿Tú hiciste eso? ¿Por qué? Los recuerdos. Las alucinaciones. Los susurros. Verás. He estado fascinado por ti desde hace mucho tiempo. Eres único. ¿Me estás llamando único? ¿Acaso te viste a ti mismo? Yo solo soy una persona normal y corriente. Incorrecto. Eres extraordinario y no como los demás. Se supone que deberías que estar infectado. Fuiste atacado en la residencia de Piggy. Pero no lo estás. Estás vivo. ¿Y qué? ¿Qué quieres de mí? ¿No te diste cuenta? Eres inmune a la infección. Tienes potencial para hacer cosas más allá de tu propio entendimiento. Yo puedo ayudarte a volver a ver a tus amigos. No, no confío en ti. Por lo que sé, tú solo estás en mi cabeza. ¿Estás rechazando mi oferta? Sí, porque sé que tienes un haz bajo la manga si es que acepto. Entonces que así sea. Siempre son tercos al principio. Luego, cuando no les queda nadie, vuelven a mí. Solo tengo una cosa que decirte. Mantente alejado de mis asuntos. Si sigues tu camino actual, vivirás para arrepentirte. Déjame en paz. Has hecho todo un show. Si es que encontramos una cámara, tienes que hacer eso de nuevo. Déjame adivinar. Lo viste a él también, ¿no? Sí, pero, ¿quién es él? No sé. Lo único que sé es de que ha estado jugando conmigo desde que mi mente se debilitó, y que su forma de vestirse es tan extraño como él mismo. Creo que al cada vez ser más directo con nosotros, creo que es seguro decir que no le gusta lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo conociste? Después de hacer ciertas cosas en la TSP, mi mente estuvo llena de culpa. Él utilizó esa oportunidad para meterse en mi cabeza. Me ofreció la posibilidad de poder volver a ver a mi familia. Todo se trata de controlarte y utilizarte por sus razones propias. Hablando de familia, ¿acaso le dijiste a él lo tú que hiciste? No es el momento, Wiyo. Merecen saber la verdad, Pony. Si no lo dices, lo haré yo misma. Me dijiste que lo haga, Wiyo. No quería hacerlo. Oye, oye, vamos a calmaros todos. Estamos muy cerca de encontrar para que vinimos aquí. Me quedaré atrás y protegeré a los niños. Es mi deber hacerlo. Oye, eso no es justo. He estado en aventuras más locas antes. Yo voy. Es lo que mi familia hubiera querido. Sí, nosotros también. Nuestra hermana mayor cuenta con nosotros. No vamos a dejar que un lindo robot nos cuide. Queremos que estéis a salvo. No podemos mantenerlos seguros allá afuera. Vamos Mimi. Si y Susi nos sacaron de una celda a través de un peligroso sistema de alcantarillas. No creo que no pueda hacerlo. Así que son los responsables de eso. Estoy impresionada. No olvides a Georgie. Sobrevivió a la infección solo en la ciudad durante un tiempo. Y vino conmigo para enfrentarnos al señor P. Estaremos más seguros si vamos con ellos. Bueno. Si encontramos algo genial, nos lo quedaremos. Bien. No se lo digas así si cuando la recuperemos. Adiós, Robby. Mimi, ¿me copias? Hay algo que está pasando en el puesto avanzado de adelante. Vas a querer escuchar esto. Después de todo, creo que ya sabemos quién fue el responsable de todo lo que ha pasado y está pasando en Piggy. Este personaje misterioso, del cual desconozco su nombre, es el verdadero personaje que nos ha estado siguiendo durante todo Piggy. Desde el ataque de TSP, a las alcantarillas, y pasando por una fábrica, hasta un muelle. Sé que esto no está confirmado aún, pero, ¿qué tal si este haya sido el responsable de toda la infección? Puede que me tomen como loco, pero si se lo ponen a pensar, él, cuando vio que nosotros estábamos acercando cada vez más a la cura, él poco a poco ha estado reaccionando de manera aún más agresiva, ya que nos estuvo viendo, y controló a personajes para que nos maten. Además de que posiblemente, que este también sea el responsable de enviar hordas de infectados a la base militar, el cual supuestamente tiene la cura en desarrollo. En caso de que sea verdad, entonces, ya sabemos de que él quiere deshacerse de la cura para que no podamos conseguirla. Pero, ¿por qué? Por ahora, no hay una razón concreta, pero si hay algo que sí sabemos, es que este personaje misterioso nos ayudará a saber la verdad de la infección, y de lo que ha estado sucediendo en Piggy desde los hechos más antiguos, hasta los más recientes. Todo lo explicado fue desde mi punto de vista, pero ahora, díganme lo que ustedes piensan. ¿Creen que este personaje ha causado la infección? ¿Cuál creen que sean sus motivos? ¿Cuáles son sus teorías sobre esto? Pueden dejarme esto y más en la caja de comentarios y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si este video les gustó y quieren ver más como este, pueden suscribirse y activar las notificaciones del canal para así ver más contenido como este. También si quieren, pueden dirigir su ratón al botón del like, su ayuda aporta al canal. Espero que hayan disfrutado del video, soy Roblox777, y nos vemos en 5 meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!